Fuerza del Pueblo escoge a unanimidad a Leonel Fernández como precandidato a la presidencia. La Asamblea Extraordinaria de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo aprobó a unanimidad del pasado sábado la precandidatura presidencial de Leonel Fernández para las elecciones de mayo del 2024. La segunda resolución aprobada por el máximo organismo de dirección de la organización política opositora fue autorizar a la Comisión Nacional Electoral a presentar a los miembros de la entidad y a las asambleas electorales de dirigentes la precandidatura de Fernández para las elecciones del año 2024. Ambas propuestas fueron aprobadas por el quórum estatutario y a unanimidad de la membresía presente, unas 1,349 personas, de las que integran la Dirección Central, 1,215 presenciales y 134 virtuales para un 96.80% de participación. El presidente de la Comisión Nacional Electoral, Henry Merán, explicó que al cierre de la inscripción de precandidaturas sólo había recibido los documentos de inscripción de Leonel Antonio Fernández Reina. La inscripción única de Leonel Fernández como precandidato presidencial de la Fuerza del Pueblo indica que el partido está monolíticamente unido alrededor de Leonel, expresó Merán. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Qué opina usted del que sólo Leonel Fernández haya presentado precandidatura presidencial dentro de la Fuerza del Pueblo? Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien. Vamos a ver. Carolina, adelante. Bien, la verdad es que estamos sorprendidos con esta decisión y con esta elección del candidato oficial, del dueño del partido Fuerza del Pueblo. Demasiado mala fe. No, pero nos sorprendió que Leonel fuera el único que llevara, que inscribiera su candidatura y que fuera elegido a unanimidad y que trabajara monolíticamente en torno a su figura para el proyecto político. Realmente esto veía venirse. Lo esperábamos y lo sabíamos. ¿Qué va a pasar cuando para el 24, estamos en el 24, para el 28? Yo supongo que Leonel no va a volver a esperar, ¿verdad? Claro que no, claro. Digo yo. Claro que lo puede hacer, pero una de las cosas que yo he planteado acá es que Leonel solo sabe ser presidente y candidato. En todos los años que tiene, desde el 96, como figura política importante, nunca lo hemos visto trabajando proyectos políticos para otras personas. Es solo en torno a la figura del siendo candidato a la presidencia o siendo presidente del país. Está de todo su derecho. Hay momentos, en este momento era clarísimo lo que iba a pasar, que él iba a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Ahora, hay momentos en que ya tú debes dejar de lado tu principalía como única figura de una organización en ese sentido, en lo que tiene que ver con las aspiraciones. En la República Dominicana hay una frase que tú siempre usas, ah, que el liderazgo no se entrega, que la gente se lo gana y demás. El poder no se entrega. El poder no se entrega y todo lo demás, que hay que ganárselo, que hay que trabajarlo. Yo no creo en esa frase. O sea, lo digo porque mucha gente lo dice y alguien me lo planteó a mí en el momento en que yo intenté, que yo decidí renunciar a la Procuraduría. Entonces, porque esa es la realidad de los dominicanos, aquí la gente quiere ser toda la vida el presidente de la organización, el presidente del partido político, el presidente de la República Dominicana. Y de la Junta de Vecinos. Y de la Junta de Vecinos. O sea, esa es como parte de la cultura de nuestro país. La gente entiende que tiene que estar al frente todo el tiempo. En el caso de Leonel Fernández, que ha gobernado este país ya en tres ocasiones, desde el 96 al 2000, 2004, 2012. Estamos hablando de 12 años. ¿Qué más podría ofrecer Leonel? Cierro el tema. ¿Qué más podría ofrecer Leonel Fernández a la República Dominicana luego de 12 años de gobierno y estando en el poder ocho años, de alguna manera, aunque fuera indirecta? Muy bien, Fulvio. Bueno, a Carolina le sorprendió, a mí no me sorprendió. A mí no me sorprendió que fuera el candidato elegido y que Feli Bautista sea el hombre de la finanza, el operador. Roberto Rosario de la Junta, temas electorales. Sí, absolutamente no me sorprendió nada. En el país hay lo que se llama caudillismo, que todavía persiste. En todos los partidos, en todos los partidos. Y en toda la sociedad civil también, porque nosotros tenemos ejemplos de presidenta de la Junta de Vecinos, desde que yo tengo uso de razón y siguen siendo presidenta de la Junta de Vecinos. Parece que no hay más gente. Entonces, en la fortaleza de la democracia… De los grupos populares también. Sí, de los grupos populares. Eso evidencia una debilidad en la misma democracia. En la fortaleza… en parte, ¿verdad? En parte. En la fortaleza de la democracia se dan casos totalmente diamestrales. Hay oportunidades, hay stock, hay cambio, la persona se retira, la persona dice ya yo me voy a dedicar a ser consejero, yo me voy a dedicar a ayudar a los más jóvenes, en fin, a aportar desde otro ámbito. Sin embargo, en nuestro país se arraigan al poder como si de eso dependiera la vida. Entonces, ¿qué se puede aportar en un mundo tan cambiante, en un mundo que va muy rápido, donde los conocimientos de ayer, ya hoy, pueden ser algo desfasados y necesitamos integración de gentes jóvenes, nuevos bríos, nuevos impulsos, nuevas ideas, porque yo tengo que ser el todólogo, porque yo tengo que ser el magíster, porque yo tengo que ser el mejor. Entonces, esto prácticamente no me sorprende y nada, cada fortaleza, cada partido también trae su fortaleza, no solamente son cosas negativas, trae su fortaleza a la parte democrática de una nación, porque son escenarios que contribuyen a la democracia. Bien, gracias, Fulio. Bueno, en el argopelotero, beisbolero, se diría en su primer turno al bate, Ramón Antito. Adelante, Ramón. Sí, yo pienso que es más de lo mismo. Raro hubiera sido que... Eso si fuera noticia, Ramón. ¿Cómo se llama? Sí, lo que hubiera sido noticia hubiera sido que... Que Radamés Jiménez. Que Radamés Jiménez. No, que Félix Bautista, que tampoco hay escrúpulos en este país. Aquí cualquiera, con tal de llegar, no importa. Y aquí borramos diario, aquí hacemos backup, dicen los muchachos de la tecnología, diario. Borramos lo de hoy para encauzarlo mañana. Yo pienso que una figura, y lo dije desde la salida de Leonel en el 2012, comencé a decir, una figura de la categoría o de la dimensión de Leonel Fernández, pudo haber sido el mejor consejero de los presidentes subsiguientes, inclusive el que él puso ahí en el caso de Danilo Medina. En Estados Unidos, después del segundo periodo de mandato presidencial, ningún presidente se escucha hablar. La noticia para acá no llega de que Barack Obama ni siquiera participa, expresa, se refiere a la gestión de gobierno de su sustituto. No se escucha hablar que Reagan vive de charlas, de conferencias, en atención a las informaciones que manejan. Y que como dijo un expresidente aquí de la República en su momento, que era el hombre más informado del país, un expresidente pasa a ser lo mismo y debiera ser, les repito, un consultor. Es penoso, es penoso que también, porque a veces no es el presidente, no es el candidato, no es el líder, el responsable. Es penoso que en una institución partidaria como la Fuerza del Pueblo, compuesta de manera reciente y que hay, donde hay tantos talentos, tantas personas con capacidad sobrada, es casi vergonzoso, es una falta de respeto inclusive al intelecto individual del dominicano, el que solamente, en el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sea el que se presenta. Pero ¿quién se le ha ocurrido pensar que Guillermo Moreno ha cedido la candidatura a la presidencia alguna vez? ¿Quién se le ocurre pensar que el señor que dirige los trabajadores, Pepe, no recuerdo el apellido, se le ha ocurrido que en esa institución haya habido una elección en que sea otro el candidato o el presidente? Aquí, bueno, debo decirle que, para que ustedes vean hasta dónde llega esto, para ser rector del CURNI aquí hay que gastar más de 10 millones de pesos. Entonces uno dice, pero yo voy a trabajar, pero es un empleado público. Para ir a dar clases, para ir a una academia, para ir a servir, no, no debe ser. Y entonces hasta para ser miembro de la Junta de Vecinos en este país hay que hacer una inversión y la gente no quiere irse, lamentablemente. Gracias, Ramón. Es un asunto hasta cierto punto complicado, pero vamos a darle la bienvenida a Francis Rodríguez, que inmediatamente asuma el tema. Adelante, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Francis tiene que estar contento. Yo sí. Sí. Yo sí. Agradecido de Dios es lo que estoy primero. Sí. Por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Fíjense, es sabido que Leónel Fernández goza de una popularidad por encima de su propio partido y que para esta contienda solo él podría enfrentar las propuestas partidarias que se hagan visibles a partir de ahora porque el presidente Luis Abinader aún está reflexionando. Sabemos que internamente él está reflexionando por muchos aspectos que no se conocen, de esos que decía Juan Bo, que eran más importantes los que no se veían que los que se veían. tiene que hacer una reflexión amplia porque yo dije desde el principio que lamentaba que a Luis le acompañaran gente que no se adaptara a su proyecto o su plan de gobierno y empezaron a actuar individualmente con un proyecto propio porque ellos son perremeditas de pura cepa y se empiezan a autodeclarar líderes internamente y en las posiciones ya muchos de esos no están. A principios de su gobierno metieron la pata, incluyendo actores muy, muy, muy cercanos al presidente. Ya no están en el gabinete, no están en el gobierno. Con respecto a la fuerza del pueblo, entonces yo entiendo que Válida era de esperarse y es el candidato a vencer en cierta forma, aunque tenga mucha comodidad según las encuestas del gobierno porque está en el poder y de esa forma. Ahora, ¿tú sabes qué me está preocupando? Yo entiendo que ninguno de los partidos ha querido ejercer la verdadera fórmula democrática de movilizar su gente a definir quiénes serán sus candidatos internamente en cada una de las demarcaciones. La encuesta para mí no es democracia. La encuesta es manipulada, es totalmente dirigida. Las encuestas son válidas para determinar apreciación de mercado, reflexiones cercanas a boca de urna, son interesantes. Pero para elegir a quien no tiene más que su voluntad de participar y ser elegido, lamentablemente demuestra que los partidos están en crisis y que no se atreven ninguno a plantearse unas internas que puedan movilizar su sangre y votar libremente, no porque lo consulten. Miren, no se desgarra en la vestidura porque aquí hay un tema muy profundamente arraigado en el corazón y mente del dominicano, en la cultura del dominicano. Y es el tema del caudillismo, es el tema del presidencialismo y el jefismo. Todavía, todavía, el director nacional de la policía dominicana es jefe de la policía. A nadie se le ha quitado el casé de la cabeza de que es el director de la policía, el director general o el director nacional de la policía, si no es el jefe. Y lo mismo que el presidente de la república. Y cuando usted analiza lo de presidente, en el caso del presidente de la república, pudiéramos entenderlo, pero cuando usted ve las demás instituciones que forman la vida pública y o la vida civil, la vida cívica de una nación, la vida comunitaria, la vida ciudadana, todos los estamentos tienen un presidente. Aquí nadie es coordinador de nada. Aquí, hasta la junta de vecinos, son presidenciales. O sea, el presidente de la junta de vecinos de tal sitio, presidente de la junta de vecinos de cualquier rincón del país, hay un presidente de junta de vecinos, y hay junta de vecinos. Pero de cualquier ONG, la cabeza de esa ONG es un presidente. Y la ley 552, que es la ley que sustenta a las organizaciones no gubernamentales, esa ley obliga, porque lo dice exactamente cuáles son los funcionarios que deben tener esas entidades, plantea que el primer funcionario es un presidente. Ahora sí. Entonces, hay... Ahora sí. ¿Eh? Ahora sí. Ah, bueno, sí, sí, verdad. Faja que yo estoy en la ley vieja. Hay una ley nueva, 125. 122. 122. ¿Qué pasa? Que en definitiva, es una cultura que nos legó el jefe, el presidente, el jefe Trujillo, y esa cultura la continuó, lo han continuado los demás presidentes que hemos tenido. O sea, aquí nadie ha intentado desculturizar la república en ese sentido. Lo que es eso, y el tema de lo que decía Carolina, de que el poder no se entrega, nadie, señores, renuncia a su cargo, por muy deslucido que sea su ejecutoria, o muy deslucida que sea su ejecutoria. Aquí hay gente que ha cometido errores, que han costado vidas, y siguen ahí. Y si el presidente no los quita, o quien tiene que quitarlo no los quita, el tipo no es capaz de sentarse, firmar una renuncia y decir, yo me voy de aquí porque está visto que no sirvo para él. Pero vamos a algunos ejemplos puntuales de casos. Iniciamos con el tema, que es Leónel Fernández. Pero podemos seguir con un Danilo Medina, que hizo todo lo que tenía que hacer hasta llevar a un partido, una de las organizaciones mayores de este país, al debacle en el que está, al descalabro en el cual está, por una permanencia, por una búsqueda de poder, desde querer tener un tercer mandato como presidente de la República Dominicana, que no le fue posible, pero esas eran las intenciones, el tema de la presidencia del partido, ese comité político del PLD, que toda la vida han estado los mismos elementos, las mismas figuras en ese comité, en el caso del PLD. En el mismo caso de Alianza País, de la Junta de Vecinos, del Falco, del colectivo. Pero ustedes están pidiendo demasiado. Leónel apenas tiene dos años de partido. Leónel tiene... No, 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 es muy momentico. La primera etapa... Es un problema de cultura. La etapa... No, no. De cultura. Yo no estoy hablando del tema particular de Leónel Fernández. Sí. Pero mira, mira un tema de cultura. Mira una cosa. Tiene un rebase de una crisis en la que él participa y se da por vencido adentro, sale y crea su nueva organización. Organización que ha dado muestra de que se ha empleado a fondo con el tema científico de los partidos y lo ha logrado paso a paso. ¿Quién es candidato en la Fuerza Nacional Progresiva? Pelegrín Castillo. No hay cambio. No hay Vinch. No hay cambio. Vinch y Pelegrín. No, no, Pelegrín ahora. No hay cambio. Ya hay candidato. No, no, ese es el que te vamos a trabajar. Pero en el caso de Leónel, Fran, si tú dices que es nuevo, o sea, cuando tú hablas de nuevo estamos hablando porque el tema que es el caudillismo, la permanencia, el interés o de esas personas que siempre quieren estar. Y lo determina la persona o la gente que le sigue. No, 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 pero hay un punto donde tú debes parar, donde tú debes ceder o tú debes decir, ven, vamos a trabajarte a ti, por Dios. Mire, señores, es un asunto, como decía Amado, es cultural. Señores, es vergonzoso. Aquí hay, de los miembros de la Cámara de Cuenta anterior, todos andan con un rabo de condena social, porque legal a nivel de tribunales de justicia no lo hay. Y estos tienen seis meses que prácticamente no se pueden juntar en el pleno de la Cámara de Cuenta y no hay una renuncia. Están esperando que lo cancelen con un juicio político, que por demás, entonces, la oposición dice que no deben cancelarse. Entonces, aquí se ha culturizado eso, es que lo tenemos. A veces yo creo que no son ni siquiera los líderes, los llamados presidentes, los que se imponen, es que nosotros lo imponemos, porque aquí, a la posición de presidente, de líder, de máxima autoridad de una institución, nosotros, los seguidores, hipotecamos el cerebro, hipotecamos el cerebro hacia esa figura. Y si no es él, que no sea nadie. Pues mire, yo acababa de hacer la pregunta. Yo acababa de hacer la pregunta, cuando le contestaba a Carolina, yo hacía una pregunta. ¿Es el líder o es los seguidores que lo imponen? Es los seguidores, ¿por qué no se puede liquidar? Nadie está llamado en política a jubilarse por una reflexión y abandonar la base. El candidato de Leonel, el 28, el 32, el 33. Yo creo que no. No, yo preguntaba eso antes de Francia llegar. Mira, por eso no se da la alianza PLD-FUPO o Fuerza del Pueblo. Porque Leonel, si gana la presidencia en el 24, es el candidato en el 28. Y dice un amigo mío. No puede continuar uno más. Sí, él tiene derecho a dos, constitucionalmente tiene derecho a este y al otro. Tú dijiste de qué. Del 24 al 28, del 28 al 32. Sería él. No, no, al 28 ya no más. Al 32 no puede más. No, pero al 32, pero son dos periodos. Abel tendría que esperar dos periodos. Va para los 60 años con esos dos periodos. Por ejemplo, en el caso de los legisladores, ¿tú tienes legisladores que tienen cuántos periodos ahí? No, no, hay un de Santiago 32. 32, no, 32 el del reformista. Va a cumplir 32 años. Oye, pero eso no debiera de ser permitido, no. El dueño del Congreso. En el caso legislativo debería de ser así dos periodos y ya. Porque por Dios. Bien. Vamos a la pregunta del día. El diputado Hidalgo aquí dijo, no, yo con el tecano me adherí a la pieza de él. Ah, ya. Bien, vamos a la pregunta del día, mis amigos. Vamos a ponerla ahí. Pregunta del día. Oye, ¿a qué opina usted de que solo Leónel Fernández haya presentado precandidatura presidencial dentro de la fuerza del pueblo? Vamos a ver. Está unificado. Sí. Pero claro, pero... Tiene su veneno. Adelante, Carolina, con los guasas. Claro. Eso fue la productora general de aquí que hizo esa pregunta con ese venenazo. Miren, muchachos.